En los libros, figura que perdiste la final más importante. Dejá de dibujarla, la vimos todos, pone Julio César. Julio César, querido, ¿cuándo te va a entrar? ¿Cuándo le va a entrar a los hinchas de River? Que las finales más importantes de la historia para Boca son las finales del mundo. Las que ganó y las que perdió, porque te hacen salir campeón del mundo. Las que ganó contra Real Madrid, Milan, Borussia. Las que perdió también son más importantes que cualquiera. Las que perdimos contra el Milan, las que perdimos contra el Bayern. Siempre digo lo mismo. Si pudiera cambiar un resultado de la historia de Boca, yo cambiaría la final contra el Bayern. Porque la del Milan, bueno, la perdimos, pero también le ganamos. O sea, digamos que estamos empatados. Y contra el Bayern, no. Perdimos una y no jugamos nunca más. Cambiaría ese resultado, la del Bayern, para tener una más del mundo. Tendríamos cuatro del mundo. Imagínate lo que sería. ¿Qué prefiero? ¿Tener una Libertadores más o una del mundo más? Una del mundo más. Yo, todos los hinchas, todo el mundo, cualquier persona coherente. Ustedes solo prefieren una Libertadores por sobre una del mundo. No entienden. O sea, no, porque se la ganamos al clásico rival. Siempre digo lo mismo. Con ese criterio, la final de la Copa América que ganó Messi, entonces es más importante que una final del mundo controlando. Porque se la ganamos a Brasil. Por Dios, por Dios. Nada, las finales más importantes para el hincha de Boca son las finales del mundo. Porque son las más importantes. Y para ustedes, la final más importante es la promoción. Porque Libertadores tienen cuatro, aunque dos las robaron, ¿no? Tienen cuatro. Una más, una menos. Ahora descenso no tenían ninguno. Y con esa final, en esa promoción, ahora tienen un descenso que no se les va a borrar nunca más en la historia. Hagan lo que hagan. Besos.